Los diputados del FMLN y algunos del partido Gana frustraron las reformas al Código de Trabajo con lo que se quería garantizar mejores condiciones laborales a motoristas y cobradores del transporte público de pasajeros. A falta de apoyo, el dictamen se mandó al archivo. Los diputados creen que los transportistas tienen pésimas condiciones laborales y por eso querían reformar el Código de Trabajo. Y aquellos empresarios que no quieran cumplir, bueno, se verán acreedores a una multa que puede llegar a los cinco salarios mínimos que es lo que establece el dictamen que estamos por votar. El propósito era obligar a los empresarios a firmar contrato, que los empleados no trabajen más de ocho horas diarias o que les paguen horas extras. El tema laboral a nivel general en el país tiene una gran deuda con los trabajadores. Es cierto que hay que incentivar la empresa privada, pero también hay que pedirle que responda a los intereses de la sociedad y a los intereses de los trabajadores. Sin embargo, no todos los parlamentarios estaban de acuerdo, según dijo Marcela Villatoro, porque algunos de sus colegas están relacionados con este sector. O votamos por los derechos de los trabajadores, que es la primera opción, o la segunda no votamos porque tenemos intereses en el transporte colectivo. Así que ya dejenlas envergüenzadas y voten. Así que yo pido que votemos en este momento el dictamen, presidente. Y mencione nombres, no le tengan miedo a la verdad, hombre. Si nada nos cuesta. Fulano tiene interés en tal parte, fulano en tal. Y que culpa tienen algunos compañeros que están aquí, que la mamá y el papá tenga buses. Se hicieron varios intentos, pero en todos se reflejó el mismo resultado. No habían votos y la reforma se frustró. Y aquí hubieron diputados santos de las leyes laborales que votaron porque regresara a la comisión, pasando encima de la voluntad de los miembros de la comisión. Yo nada más me voy a limitar a recordarle el término conflictos de interés. Si los hay, levántese y déjenos votar a los que no los tenemos. Paralelo a este dictamen, para mejorar las condiciones de trabajo de motoristas y cobradores, algunos diputados también han propuesto penas más drásticas para castigarlos cuando por su irresponsabilidad provoquen accidentes de tránsito y muertes. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.